Corea del Norte aceptó celebrar a fines del mes próximo la Tercera Cumbre Intercoreana para mantener conversaciones sobre desnuclearización y congelar sus armas nucleares, reveló hoy Chun Eujong, el principal enviado de Corea del Sur al vecino país. El jefe del Consejo de Seguridad Nacional y principal enviado del presidente surcoreano Moon Jae-in a Corea del Norte, dijo que el líder norcoreano ha acordado celebrar a finales de abril próximo la Tercera Cumbre Bilateral. Chung dijo que la cumbre entre el presidente Moon y Kim Jong-un se celebrará en la Casa de la Paz, una instalación surcoreana en el Área de Seguridad Conjunta de Panmunjeon, dentro de la llamada Zona Desmilitarizada, ubicada al sur de la frontera común. Un requisito previo para que la cumbre se llevara a cabo era el que Corea del Norte reanudara su diálogo con Estados Unidos. Tanto Estados Unidos como Corea del Norte han expresado su voluntad de dialogar, aunque Washington se ha mostrado bastante escéptico sobre las intenciones de Pyongyang de mejorar sus vínculos con Corea del Sur, por lo que advirtió que el diálogo solo se realizaría si hay las condiciones adecuadas. Chung aseguró que el líder norcoreano acordó poner el tema de la desnuclearización en el diálogo con Estados Unidos sin ninguna condición. El reciente acercamiento entre las dos Coreas siguió la reanudación del diálogo intercoreano para discutir la participación de Corea del Norte en los pasados Juegos Olímpicos de invierno en Pyongyang, Notimex.